León Larregui, vocalista de Zoe, reiteró que la mejor opción durante estas elecciones presidenciales es Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia. La mejor opción para salir adelante es votar por este señor, no soy partidista, no soy de morena ni nada, pero Andrés Manuel es el camino, expresó durante un concierto en el Auditorio Nacional.